Música Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con la derivada de las funciones inversas. Para ello nos vamos a apoyar en la derivada de la función compuesta o regla de la cadena. Esta es la fórmula de la derivada de la función compuesta que vimos en el video anterior en detalle. Que se calcula introduciendo g dentro de f, tal como se visualiza acá. El argumento de f es la función g. La derivada de la función compuesta es igual a la derivada de f por la derivada interna, es decir, la derivada de su argumento. Para obtener la derivada de la función inversa procedemos de la siguiente manera. Vamos a calcular f compuesta con su inversa. f compuesta con f a la menos 1. Sabemos que cuando componemos una función con su inversa genera como resultado x. Esta es una propiedad de las funciones compuestas. Acá se visualiza la operación de la composición. Se introdujo la función inversa dentro de f. Observese como el argumento de f, de esta f destacada en azul, es exactamente su función inversa. Si derivamos ambos miembros de esta igualdad obtenemos lo siguiente. Acá se visualiza la derivada de la expresión de la izquierda de la igualdad igual a la derivada de la expresión de la derecha de la igualdad. Ahora bien, esta derivada es la derivada de la función compuesta, cuya fórmula la visualizamos acá. Así pues, esta derivada será igual a la derivada de f por la derivada interna, es decir, la derivada de la función inversa. Y todos sabemos que la derivada de x es igual a 1. De esta igualdad podemos despejar esta expresión. ¿Qué es la que nos interesa? La derivada de la función inversa será igual a 1 sobre este factor, el cual está multiplicando y pasaría dividiendo a la derecha. Por ello, la fórmula para calcular la derivada de la función inversa es esta expresión que se muestra acá en el centro bajo de la pantalla. Vale mencionar lo siguiente. Recuerda que en nuestro canal deducimos las fórmulas, para que comprendas mejor los temas. En la práctica de derivada es muy poco usual aplicar esta fórmula. Simplemente se utiliza la tabla de derivadas para conocer la derivada de la función inversa. Sin embargo, vale la pena aprender a aplicar esta fórmula. Vamos a resolver un ejemplo de aplicación de esta fórmula. Calcular la derivada de g de x igual al coseno de x, donde las imágenes de g de x se encuentran entre menos pi medio y pi medio. Muy bien, fija tu atención acá en esta función. Esta es una función inversa al coseno de x, es la función inversa de la función seno. Por lo tanto, tenemos que la función inversa en este caso es el arco seno de x. Y sabemos por supuesto que esta es la función inversa de qué función? Del seno de x. Si se tiene arco coseno, f de x sería el coseno. Si se tiene arco tangente, sería la tangente. Arco cotangente sería la cotangente. Y así sucesivamente. Muy bien, vamos a calcular la composición de f compuesta con su inversa. Es simplemente sustituir la inversa dentro de f. La inversa es esta expresión, la cual vamos a sustituir dentro de f, es decir, dentro de esta x que está acá. Así se obtiene esta expresión. Por lo tanto, f compuesta con su inversa es igual al seno del arco seno de x. Ahora bien, la fórmula deducida, que es esta que está acá, nos permite escribir lo siguiente. La derivada de la función inversa es igual a 1 sobre la derivada de la función compuesta. Acá observamos la derivada de la función compuesta. Ahora se aplica la derivada. La derivada del seno, esta que está acá destacada en azul, es simplemente el coseno del arco seno de x. Así pues, esta expresión representa la derivada del arco seno de x. Pasemos ahora a simplificar esta expresión. Observemos. Acá en la parte superior de la pantalla se observa la expresión a la cual habíamos llegado al aplicar la fórmula de la derivada de la función inversa. A partir de la identidad seno cuadrado de a más coseno cuadrado de a igual a 1, esta es la identidad fundamental de la trigonometría, podemos despejar el coseno de a. Observa. Esta expresión pasaría al estando, acá se visualiza, y este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada. Así el despeje del coseno será la raíz de 1 menos el seno cuadrado de a. Ahora bien, ¿por qué hemos despejado el coseno de esta igualdad? Porque el resultado de nuestra derivada contiene la función coseno, obsérvalo acá, coseno de un argumento. Así pues, al aplicar esta identidad a nuestro resultado, podemos escribir lo siguiente. El coseno del arco seno es igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado del arco seno. Observa como acá se aplicó esta identidad. Por supuesto, esta expresión que contiene este cuadrado, se puede escribir de esta manera. Seno del arco seno elevado todo al cuadrado. Sabemos que el seno del arco seno, vamos a destacarlo acá, siempre genera como resultado x, ya que el seno se simplifica con arco seno. Lo mismo sucede con el coseno. El coseno del arco seno es x, igual con la tangente. La tangente del arco tangente es x. Cada vez que tengas una función acá, trigonométrica, y dentro del argumento se tenga la misma función pero inversa, genera siempre como resultado x. Por lo tanto, acá obtenemos x elevado al cuadrado. Acá se visualiza. Así pues, el resultado utilizado en la práctica para la derivada del arco seno de x es esta expresión que está acá. Repito, la deducción de esta igualdad, de esta derivada, se realizó porque este canal tiene como filosofía que aprendas de dónde vienen las fórmulas, de dónde vienen los resultados. En la práctica, cada vez que estés derivando, simplemente aplicarás directamente esta igualdad. Muy bien, para concluir el video, veamos otro camino para calcular la derivada de la función inversa. Observemos esta variante de la fórmula de la derivada de la función inversa. Ya obtuvimos esta fórmula, esta que está acá, pero recordemos que la función inversa la podemos obtener en función de y. Pero para comprender mejor esta igualdad, observemos el ejemplo que hemos desarrollado. Recuerda que la función inversa era el arco seno de x. Y toda función se puede escribir así, y igual arco seno de x. Si de esta igualdad despejamos x, se obtiene simplemente que x es el seno de y. Es como si este arco seno pasara a la izquierda como seno. Es decir, se despejó la variable x. Muy bien, este despeje nos permite escribir lo siguiente. Nuestra función h de y es el seno de y. Así pues, la derivada del arco seno de x no es más que 1 sobre la derivada del seno de y. Aquí hemos aplicado esta igualdad. Por supuesto, la derivada del seno es simplemente el coseno, tal como ya lo sabemos. Ahora bien, nuestro resultado quedó en función de la variable y. Y deseamos colocar esta expresión en función de la variable x, ya que la función original, arco seno, depende de la variable x. ¿Cómo lo hacemos? Nos apoyamos en esta igualdad, este despeje que está acá, y construimos el siguiente triángulo. Recuerda que el seno de y es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es x. Acá lo visualizamos. Y la hipotenusa será 1, ya que x entre 1 es igual a x. Es decir, esta expresión se puede escribir como seno de y igual a x, que es esta x que está acá, dividido entre 1, porque x entre 1 es igual a x. Así de acá nos apoyamos y construimos este triángulo rectángulo. El ángulo es y, ya que es el argumento del seno, observarlo acá. Por ello acá observamos y. El cateto opuesto es x. El cateto opuesto a este ángulo es x. Acá lo visualizamos. Y la hipotenusa vale 1. Por ello acá en la hipotenusa colocamos un 1. Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos calcular la longitud de este cateto, el cateto inferior, la base del triángulo, que sería la hipotenusa al cuadrado, que es 1, 1 al cuadrado es 1, menos este cateto al cuadrado, que sería x al cuadrado, la raíz cuadrada. Ahora de este triángulo podemos obtener lo siguiente. El coseno de y, que es la función que nos interesa, obsérvalo acá, para escribir nuestro resultado, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo y? Este que está acá. 1 menos x al cuadrado, la raíz, sobre la hipotenusa que vale 1. Acá está. Por supuesto, al dividir esta expresión entre 1, obtenemos como resultado la misma expresión. Así pues, el coseno de y es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Al sustituir esta expresión acá, se obtiene que la derivada del arcoseno de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Observa que hemos llegado al mismo resultado. En conclusión, en la práctica siempre vamos a utilizar es esta igualdad. Así que no te preocupes por el desarrollo realizado. Sin embargo, el proceso explicado es muy importante porque ya conoces de dónde viene esta igualdad. Aspecto que es muy importante para la comprensión y el aprendizaje significativo y trascendental del tema. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!